Bien, mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso de técnicas estadísticas para la investigación empresarial 1. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso. Voy a ser su profesor los próximos dos meses. Me da mucho gusto conocerlo. Veo que hay gente de otros países. Creo que Vinicio es de Nicaragua. Así es. Patricia, la callo. Patricia, sí. Buenas tardes, maestro. Yo recibí con usted el curso de estadística 2 y el de estadística 1 lo había tenido pendiente por tuit. Así que siempre es un placer, un buen profesor. Sí, sí, la recuerdo, sí, la recuerdo. Su cara, perdón, su cara la recordaba, su nombre, no, ¿cómo era? Su nombre lo recordaba, su cara se me olvidó, sí. No, al revés. Sí, su cara, su nombre se me hacía muy familiar, pero su cara se me olvidó. Bueno, este, muy bien. Bienvenidos al curso, bienvenidos al curso. Digamos, tal vez sería bueno, bueno, yo soy el profesor de estadística y soy estadístico. Digamos, yo me dedico a la estadística desde hace ya algunos años. Ahorita les demuestro, les presumo mi currículum. Ahorita después les voy a mostrar mi currículum. Me dedico a la estadística y pues me han encargado ser el profesor de los dos cursos de estadística que ustedes llevan, este curso y el segundo. Vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender mucho de lo que es la estadística multivariada. Vamos a aprender escalas. Vamos a aprender ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Vamos a aprender estadística multivariada, prueba de hipótesis, muestreo, una serie de cosas que nos van a servir para el curso. Este es el curso número uno. El curso número dos, bueno, ya Patricia conoce un poco el curso número dos. El curso número dos es el más interesante, el más intenso y el más bonito. Este es un curso, pues, la primera parte. A mí me gustaría conocerlos, me gustaría saber de dónde, qué áreas vienen o de dónde son, qué, cuál es su, su background, digamos, si son administradores, si son economistas. Me gustaría conocerlos, me gustaría saber un poco. Bueno, Vinicio, que lo veo en primero, tal vez si nos comenta un poco de él. Bien, soy Vinicio Sandino, ya había dicho verdad, bueno, ya me habían preguntado sobre mi nacionalidad. Soy de Nicaragua, trabajo en Universidad Tecnológica La Salle, es una universidad que está en la ciudad de León y soy de aquí, de la ciudad de León. Como carrera profesional estudié mercadotecnia y tengo una maestría en formación docente y gestión de la calidad educativa. Me desempeño en la universidad, en cuestiones administrativas, en lo que es el tema de gestión de la calidad. Y en cursos imparto los que tienen que ver con metodología de investigación e investigación de mercado. Mi perfil, o sea, donde más me he desempeñado es en la parte de investigación de mercado. Ah, muy bien. Estás en encuestas y todas esas cosas, sí. Exacto. ¿Y en qué barrio de León vive ahí? ¿No vive muchos dolores, no? Bueno, vivo más largo. Vivo en un barrio relativamente nuevo que se llama La Pintora. Queda en la salida de León, carretera chinandega. Yo viví mucho tiempo en León, sí. ¿Ah, sí? Ahí por la Porroquince, una cuadra abajo, diez barras al norte, sí. Ahí está la mire. Bueno, ese es camino a mi casa. Ah, bueno. Muy bien, muy bien, Vinicio. Muchas gracias, mercadólogo. Muy bien. Ahí tenemos también a Patricia. Bueno, a Patricia ya la conozco, sí. Pero tal vez si no, Patricia nos comenta algo de ella. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Y muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Lacayo. Soy coordinadora de IDIC de la Facultad de Ciencias y Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y especialidad es en Ingeniería de Software. Doy clase en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Soy de la segunda generación. Ya les había comentado, Nia. Estoy para servirles. Es un curso muy bonito. El profesor lo explica muy bien. Es muy dinámico en el curso. Y es muy fácil de entenderle y comprenderle. Utiliza muy buena dinámica. Y por aquí, en Managua, Nicaragua, pues con las tensiones del COVID, que es a manera general, pues estamos relativamente bien. Igual que todos los países. Así que espero que ustedes también se estén cuidando. Y saludos y éxitos a todos. Muchas gracias, Patricia. Bueno, Patricia está en la parte de software, Ingeniería de Software. Muy bien. Tenemos a Luis Ricardo Solís Rivera. Ahí lo tengo el tercero en la pantalla. Mucho gusto, profesor. Y un saludo a todos los compañeros. Más que todo, bueno, mi nombre es Ricardo Solís Rivera. Precisamente soy de formación economista agrícola. Estudié economía agrícola con especialidad en agronegocios. De eso me he dedicado un poco en el sector privado. Y ahora, pues, a tiempo completo, desde hace unos años para acá, en docencia e investigación y acción social dentro de la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Economía Agrícola de Agronegocios, precisamente. Ah, muy bien. Economía Agrícola, excelente. Tenemos acá, tenemos a Nicole. Nicole. Voy en orden de como lo veo en pantalla. Buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, mi nombre es Nicole Piña. Yo vivo aquí en Heredia. Soy ingeniera de sistemas y laboro como administradora de proyectos, proyectos de TEI. Y, pues, en tema de investigación, soy nueva. Realmente no, nunca he hecho absolutamente nada de investigación, aparte de los dos primeros cursos que ya tuvimos. Entonces, muchas gracias. Ah, muy bien. Te conocí a Patricia, la callo, sí. Ella también. No, señor, hasta ayer que ella se presentó, entonces ya tengo una tocaya, buenísimo. Ya tiene ahí. Un tema de sistemas. Una tocaya. ¿Tiene usted que trabaja en el sistema de software también? Eh, profe, yo estoy un toque más en el lado administrativo, pero de igual manera trabajé como siete años en la parte técnica. Entonces, sí tengo, pues, ahí mi experiencia, digamos, técnica, pero ahora administro proyectos, ¿verdad? Ah, ok. De un área de tecnología. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tenemos a Guillermo Barquero. Guillermo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes y saludos a todos. Igual que Nicole de Heredia, este, de formación administrador de negocios y trabajo en mercadeo en consumo masivo, específicamente en el área de investigación de una empresa. Y también soy docente en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Negocios, dando cursos de mercadeo. Ah, muy bien. Bueno, somos tocayos ahí. Ah, bueno, sí. Casi de piso. Sí, sí, sí. Siempre digo que mi primera esposa era mercadóloga, sí. Imagínense un mercadólogo y un estadístico. Digo, ahora entiendo por qué no. Porque ahora es mi primera esposa, sí. Bien, este. Imagínense juntar a un mercadólogo y un estadístico, sí. Bien, este. Excelente, excelente. Entonces, este, está en la parte de mercadeo. Usted conoce a Vinicio. Bueno, son tocayos ahí, ¿verdad? De la parte de mercadeo. Sí, sí, sí. Sí, exacto, exacto. De hecho, ya estamos los de mercadeo aquí de la maestría ya un poco más conectados para compartir un poco más. Excelente, excelente. Muchas gracias. Tenemos a Oscar. Oscar, ¿cómo está? Oscar, ahí nos... Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Gracias. Bueno, mi nombre es Oscar Segura. Yo estudié formalmente administración de negocios, dirección de empresas, más específicamente en la Universidad de Costa Rica. Y, bueno, más bien no me he desempeñado exactamente en el campo. Sí, en la parte productiva, digamos, o acompañamiento a grupos productivos. En la parte de capacitación. Y, últimamente, en la parte de gestión de conocimiento e innovación. Sobre todo, emprendimiento de carácter asociativo. Y ya tengo un rato de trabajar con cooperativas de manera específica. Por ejemplo, he trabajado con asociaciones de productores. Ajá. Ajá. En el Infocop, en el Instituto Nacional de Cooperación, ya casi por dos años, dos años y medio, en realidad. Pero ya en el tema, pues ya unos diez años, más o menos. Entonces, este es mi trayecto. Y muy bien. Estoy anotando aquí porque esos contactos a mí me sirven. Ajá. Contactos muy buenos, sí. Muy bien. Tenemos a Leonardo Murillo. ¿Qué tal, Leonardo? Lo veo muy serio, sí. Está muy un poco como... ¿Así? No, no. Buenas tardes, profesor, compañeros. Ya a todos prácticamente los conozco desde ayer, por lo menos. Menos al profesor. Mi nombre es Leonardo Murillo. Yo soy economista. Trabajo en la Corporación Ganadera. Ahí trabajo como jefe del Departamento de Investigación y Divulgación. Vivo en San José. Entonces, por ahí va la referencia. A nivel profesional, llevo diez años prácticamente en la corporación. Y previamente he trabajado como en cámaras empresariales también. Cámara de turismo, cámara de construcción. Y antes de eso estuve en Unimer, en Investigación de Mercado también. Entonces, eso es como la referencia corta mía. Leonardo Murillo, Unimer, en los tiempos de don Carlos... ¿Cómo es el nombre? Don Carlos Paníagua. No, Carlos Paníagua. En los tiempos de doña Idem Andiola, ¿no? Si todavía está ahí, sí. ¿Quién sabe? No, ya no está. No, yo estuve cuando estaba Catalina García. Ah, Catalina García. Mi amor y el alma, sí. Ah, sí, sí. Sí, a doña Cata, yo la conozco. En los tiempos de... Tal vez usted no me conoce a mí, no. No, no me conoce. Yo no lo conozco. No me acuerdo de usted, sí. Estoy casi seguro que no lo olvidaría, pero... Soy un rostro difícil de olvidar, sí, sí. Sí, sí, yo creo que no lo olvidaría. Pero creo... No, no, no lo referencio, la verdad. Sí, sí, con todas las cosas que me pasaron en Unimer, creo que es un rostro difícil de olvidar. Muy bien, no, fue una bonita experiencia, sí. De hecho, yo llevé los... Yo llevé los cursos nivelatorios de estadística de la maestría de la Universidad de Costa Rica. Entonces, también conozco un poquillo de estadísticos, pero no... Así como por encima. Sí, doña Catalina García, yo creo que en estos momentos es una de las mujeres más inteligentes de Costa Rica, sí, es quizás un referente entre los estadísticos, es una persona brillante, sí, realmente brillante. Me alegro mucho que haya trabajado con ella, es una persona realmente brillante en estadísticas, sí. Mis respetos para Catalina, sí. Muy bien, este... Y tenemos al presidente, tenemos al presidente colado, aquí no. Para que vea, profe, sí, 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 tienen... Se nos coló el presidente de Costa Rica, aquí, ¿verdad? Tienen la oportunidad de estar con el presidente en todas las clases. Ese es el chiste contenido por dos meses y medio. Tal vez para Vinicius, el presidente de Costa Rica se llama Carlos Alvarado y el compañero se llama así. Entonces digo yo que... Sí, yo pasé como dos semanas con la idea y después me puse a buscar el nombre porque decía, me suena el nombre de algún lado. Se nos coló el presidente, sí. De hecho, ese es mi... Ese es mi nickname en el trabajo, el Prezi. El Prezi, muy bien. No, no, usted no está haciendo... Anda ahí, ¿no? ¿Verdad? No, no está haciendo... No, usted nos coló en la maestría, ¿no? No, no, profe, qué va, qué va. Trabajo en un corte totalmente distinto. Y bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Un gusto, profesor. Bueno, no sobra decir mi nombre específicamente. Soy de formación... También estudié Dirección de Empresas en la Universidad de Costa Rica. Y pues durante toda mi carrera he trabajado al inicio en la parte un poco más financiera, contable. Y hace casi que 10 años hice un switch completo al área de marketing. Específicamente he trabajado en la industria farmacéutica. Actualmente, actualmente, de hecho, laboro como gerente de marca para Centroamérica y Caribe en AstraZeneca. La farmacéutica. ¡Mándenos vacunas! ¡Mándenos vacunas! ¡Mándenos! ¡No necesitan... ¡No necesitan... ¡Guau! Tal vez nos consiga ahí, ¿verdad? A mí me toca como dentro de 10 años la vacuna, sí. Acomodar la cosa, sí. Acomodar la cosa, sí. Pero no, esperemos que ya se retome la suplencia más rápido. Van a ver que va a acelerar en los próximos días. Y bueno, y también actualmente me estoy inaugurando como profesor de la maestría en Gerencia de Comercio Internacional de la Universidad Internacional. Voy a dar un curso de marketing internacional, específicamente. Entonces, por ahí también estoy ingresando un poco en el área de educativa también. Y bueno, me parece, profesor, que en algún momento también tuve la oportunidad de recibir alguna clase con usted en la Universidad de Costa Rica o alguna clase invitado también en lo que llevamos. Entonces, por ahí también lo he logrado ver también en algunas cosas. Recuerdo cuando estuve, cuando estaba en el proceso educativo en dirección de empresas. Pero no, no, muy contento también de lo que viene acá. Creo que esta es una materia que se complementa muy bien con lo que estamos haciendo y estoy seguro que tenemos aquí un equipo que nos vamos a ayudar muchísimo entre todos para sacar adelante cualquier gap de conocimiento que tengamos en el área estadística. Bueno, espero haberle dado una buena impresión la vez que le di clases, sí. Totalmente. He dado una buena impresión, sí. Y siempre me dicen, yo lo recuerdo y me cuentan y yo, bueno, no me acuerdo, pero espero haberle dado una buena impresión, sí. Muy bien, muy bien. Creo que les voy a quitar mi cara porque mi cara me han dicho que es un distractor. ¿Verdad? Bueno, voy a quitarle mi cara, voy a ponerle, voy a quitarle mi cara fea porque es un distractor y les voy a poner, por ejemplo, mi pantalla, mi pantalla que es tal vez mucho más entretenido que ver mi cara fea, ve que distrae. Voy a compartirle la pantalla para que ustedes vean. Bueno, aquí vamos a ver. Apreté el que no era. Bien, les voy a mostrar mi pantalla. Me imagino que ustedes ya conocen el TEC digital, ya conocen el TEC digital. Básicamente, el TEC digital va a ser el medio, el medio de comunicación entre ustedes y yo, yo y ustedes. Todo se va a hacer a través del TEC digital, ¿verdad? Y pues, por favor, todo lo hagamos a través del TEC digital. O sea, entregar tareas y sobre todo la parte formal, digamos, la parte formal a través del TEC digital. Voy a ingresar al TEC digital. Bueno, ahí está el profesor, ¿verdad? Estoy con unas ecuaciones ahí atrás, ¿verdad? ahí pueden ver mi, el video mío, digamos. Digo que grabé hace unos meses antes de la pandemia. Hola, mi nombre es Jorge, y soy el profesor del curso Técnicas estadísticas para el investigación empresarial. Este curso tiene cinco temas. El ámbito demostrado, construcción y validación de escalas, probéntesis, modelos de represión y por ejemplo en el eje de Estados Unidos. La dinámica del curso es bastante sencilla. El día miércoles vamos a tener lo que llamamos en la sesión de este video, y el día jueves son las sesiones asincrónicas. Las sesiones en el video son una serie de videos que ustedes pueden seguir el curso y pueden aprender las técnicas estadísticas. Y las sesiones asincrónicas van a hacer una serie de videos donde pueden indicar cómo organizar ustedes las situaciones. La consulta del curso son días sábados, domingo y jueves. les invito a que visiten el TEC digital y bienvenidos a esta experiencia estadística. Un saludo. Bueno, ese fui yo hablando, ¿verdad? La gente me pregunta que por qué miro siempre al cielo. Ustedes se han dado cuenta que miro al cielo. Yo miro al cielo para no ver a nadie, ¿ve? Porque siempre me dicen es que el profesor me está mirando, dice, entonces, por eso es que yo miro al cielo para no ver a nadie, ¿ve? Si ustedes se fijaron, básicamente los miércoles vamos a tener lo que se llama una serie de videos, o sea, van a ser una serie de videos que yo les voy a grabar de la clase, voy a grabar la clase y se los voy a poner videos de 20 minutos, 30 minutos en conjunto, va a ser como unas dos horas, tres horas de videos, ¿verdad? Ustedes pueden parar, pueden continuar viendo, pueden parar, pueden continuar viendo de temas muy puntuales, el día jueves va a ser clase asincrónica, eso significa que va a ser una clase seguida de un tema muy concreto, muy específico, y esa va a ser la dinámica del curso, solamente el día de hoy, solamente el día de hoy era una clase asincrónica porque quería conocerlos, quería verles la cara, quería ustedes que me dieran también la cara, lo que he notado también es que muchos de ustedes tienen problemas, digamos, tienen problemas para reunirse en clases sincrónicas, si ustedes ven aquí en la clase, pues, solamente hay ocho compañeros, no sé cuántos son ustedes, son un poquito más, o son solamente ocho, en el curso pasado éramos diez, si no me acuerdo, ok, tengo que revisar bien la lista, pero sí, me parece que hay un poquito más de personas, algunos pues tuvieron problemas y para evitar eso, entonces es que lo hago de esta forma, de esta forma pues mediante videos, verdad, y mediante clases asincrónicas, vamos a ver, salvo que haya una situación muy especial, muy particular, muy específica, muy concreta, muy puntual, yo les convocaré para hacer una reunión sincrónica, si la cosa se sale de control o algo pasa, o algo ocurre, algo pasa, esperemos que no, entonces yo les convocaré para que tengamos una sesión como esta, una clase sincrónica, bien, este, ahí en el TEC digital pues pueden ver ahí las, bueno, pueden ver el programa del curso o lean el programa del curso, vamos a ver el programa del curso, ahí se bajó el programa del curso, ahí van a ver ustedes el programa del curso, bueno, es realmente esta parte más de leer, esta parte más de leer el, digamos, la, toda la, toda la dinámica del curso, la filosofía que viene detrás del curso, bueno, básicamente pues van a ver ustedes algunas cuestiones muy formales, más o menos el 10% de la parte de investigación empresarial, ahí van a ver ustedes algunas descripciones, algunos enfoques, digamos, el enfoque cuantitativo, el enfoque positivista del curso, o sea, vamos a hablar mucho de números, vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de cuestiones numéricas, ahí está el objetivo del curso, sería bueno que lo lean, es una lectura bastante interesante, bastante, muy educativa, a mí me gusta mucho leer siempre el programa del curso porque me enseña toda la parte formal del curso, vamos a evaluar, vamos a hablar de regresión, vamos a hablar de muestreo, vamos a validar escalas, vamos a diseñar cuestionarios y vamos a validar cuestionarios para la gente de mercadotecnia, mercadología, para Vinicio y ¿quién más? Vinicio y Guillermo, este tema les va a gustar mucho porque vamos a escribir cuestionarios y vamos a validarlos muchas veces pues a veces uno escribe cuestionarios, aplica cuestionarios y se les olvida validarlo, se les olvida validar un cuestionario qué validad tiene, qué porcentaje de validad tiene que es un detalle pues que a veces se nos olvida en el diseño de los cuestionarios vamos a ver el tema de prueba de hipótesis los contrastes paramétricos los contrastes de hipótesis los niveles de significancia en esta parte pues ya ya estamos entrando a una parte más más complicada prueba de hipótesis después vamos a ver modelos de regresión ya esa es del plato fuerte del curso todo lo que es los modelos lineales generalizados vean esa palabra tal vez la habrán escuchado en algún lado oigan modelos lineales generalizados con eso lo van a impresionar sobre todo los economistas y los estadísticos les van a hablar de modelos lineales generalizados bueno el modelo lineal generalizado es una familia de modelos y básicamente vamos a verlos todos este curso a mí me encanta a mí me gusta mucho mi propio curso porque me pone en orden me pone en disciplina me pone en orden de lo que son los modelos lineales generalizados el modelo de regresión lineal múltiple que es el más conocido que es el que me imagino que conocerán ustedes algunos supuestos y todo lo que son la familia de modelos lineales generalizados sobre todo la regresión logística y la regresión multinomial que son bueno son de los modelos más utilizados hay otro tipo de modelo pero eso ya también se ve en el curso número 2 modelo de Poisson y modelo de ecuaciones estructurales y otra serie de cosas y bueno ahí van a ver ustedes la parte operativa bueno ahí yo voy a pues yo voy a ser en realidad un facilitador voy a ser un facilitador profesor pues es una palabra muy fuerte para mí en realidad soy un facilitador yo voy a promover que ustedes pues realicen investigación vamos a escribir algunas cosas vamos a escribir algunas cosas como se escriben cosas con estadística eso vamos a aprender como escribir cosas en estadística prácticamente pues vamos voy a exponer vamos a exponer la clase yo le voy a poner aquí unas herramientas para que ustedes sigan la clase sigan el curso sigan sobre todo sigan el Stata que es un software que hay que conocerlo vamos a darles ejercicios en clase vamos a desarrollar algunos ejercicios en clase vamos a discutir en grupos van a ver ustedes que vamos a discutir sobre todo en los foros vamos a hablar en los foros y ahí vamos a utilizar algunas herramientas sobre todo el Excel el Stata por ahí me soplaron que tal vez debería enseñar es algo de R estamos evaluando esto del R me parece que alguno de ustedes usa R estamos evaluando esto bien para la evaluación vamos a evaluar casos vamos a hacer un análisis de casos vamos a básicamente pues vamos a proponer algunos artículos científicos donde se utilizan algunas técnicas vamos a ver algunos foros también donde vamos a participar hay una forma de participar en foros yo después les voy a comentar esto hay una forma de participar en foros no son debates no debate no foro no es un chat tampoco es un chat no es un foro van a ver que hay una forma de hacer foros vamos a solucionar problemas complejos yo se los voy a dar y esta es más o menos digamos la distribución de de las evaluaciones dice análisis de casos 10% creo que son dos casos foros 30 creo que son cinco foros y ejercicios complejos 60 que es el plato fuerte creo que son cinco problemas complejos que vamos a realizar y eso en total hace un 100% ahí está un poco de la bibliografía yo les voy a dar algunas pero siempre es bueno que que vean la bibliografía yo todas se las voy a dejar acá en el en el tech digital la que la que considere necesaria se las voy a dejar acá y ahí pueden verla este es su profesor digamos Roger Bonilla profesor especialidad estadística este soy yo y le voy a presionar mi mi currículum verdad no 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 casi no no puedo presumir solamente con ustedes ve y bueno tengo 15 años de experiencia docente he sido profesor por todos lados ve en la escuela en la universidad de costa rica he pasado por todas las escuelas en bibliotecología en la escuela estadística en el sistema estudios de posgrado en la sede del atlántico en la sede de limón he estado en la en la universidad técnica nacional en la escuela de administración de negocios en la universidad panamericana en la escuela de medicina este no sé si han escuchado esto del COVID sí estos informes que saca la hispanoamericana del COVID bueno yo ando detrás de un poco de eso también verdad la universidad de fidelitas en la escuela de administración en la UNIVE en la administración hospitalaria en cuidados intensivos bueno he pasado por todos lados eso me ha dejado aproximadamente bueno 41 artículos de investigación creo que ya un poquito más y ahí si quieren ver más o menos en lo que lo que he hecho y ese hecho en mi vida pueden ingresar a mi a mi currículum este alguna gente dice que es impresionante pero yo realmente no creo que sea tan impresionante digamos este para para los años que tengo y la experiencia que tengo en realidad debe haber debería tener más artículos pero bueno ahí pues verán toda toda la historia de mi vida en 41 artículos yo creo que hay un poquito más si hay un poquito más ya van 54 53 tengo que actualizar ese currículum si si ya tengo el hijo el hijo número 53 ahorita tengo dos hijos más si entonces ahí pueden ver ahí las cosas que hago los intereses míos si ustedes quieren desarrollar alguna investigación pues deberían ver les muestro sobre todo los artículos donde yo he estado trabajando para que vean un poco las áreas las áreas que me interesan las áreas que me interesan por si acaso usted quiere desarrollar algo pues en su trabajo de grabación su tesis entonces con mucho gusto podemos ayudarle las horas de consulta mías les había comentado son los jueves los sábados y los domingos digamos que oficialmente pues jueves sábados o domingos usted digamos me manda un whatsapp ¿verdad? me dice profesor podemos reunirnos un momentito si la duda se la puedo responder inmediatamente yo se la respondo ¿verdad? se la respondo con audio si si ya es un poquito más complejo pues yo me siento en la computadora y los invito a un zoom ¿qué le parece? de 5 a 6 si ya la duda es muy compleja muy elaborada muy muy complicada yo les digo mejor veámonos en el zoom voy a abrir un zoom y usted viene ¿qué le parece? jueves sábados y domingos de 5 a 6 ese es mi horario entonces claro en realidad pueden escribirme en cualquier momento si ustedes gustan en cualquier momento si es algo muy puntual yo se lo respondo inmediatamente si es algo muy puntual se lo respondo inmediatamente si ya es algo muy elaborado ya algo muy complejo si les pediría que jueves sábado sábado y domingo me avisan por zoom y yo con mucho gusto les atiendo en eso no hay ningún problema la comunicación conmigo siempre está abierta ustedes tienen mi correo tienen mi whatsapp tienen el zoom ¿qué más? tienen mi número de teléfono me hace una señal por humo por lo que sea ¿verdad? yo siempre estoy digamos disponible ese es mi teléfono ese es mi correo y con mucho gusto pues ahí en lo que pueda servirles este es el cronograma van a ver ustedes que bueno vamos a ver bueno Patricia se los dirá van a ver ustedes que yo soy muy obsesivo con los horarios a mí me encanta a mí me encanta trabajar con cronogramas yo soy muy obsesivo con las fechas si es si es algo que yo soy yo me apego mucho es a las fechas yo en eso sí fechas ¿verdad? yo trabajo con sin fechas yo no puedo trabajar si usted quiere quedar bien conmigo usted me regala una agenda hija la agenda para mí es el mejor regalo que me pueden dar ¿verdad? ya le soplé mi regalo navideño usted me regala una agenda y usted queda bien conmigo la agenda para mí es el mejor regalo que hay para mí es el mejor invento que hay en el siglo XXI sí yo con la fecha yo trabajo muy bien por ejemplo el día de hoy que es 22 de abril hoy es 28 no esto a ver esto 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 no es de hoy hoy no es 28 hoy es 28 que aquí ahorita voy a arreglar esto sí con razón yo creo que esta es otra versión bien ahorita les voy a subir esto actualiza seguramente están movidas la fecha sí pero el día de hoy básicamente lo que voy a hacer es presentar el curso presentar el programa y ver el tema de muestreo vamos a ver algunos temas de muestreo y vamos a explicar la metodología del curso ahorita les voy a subir yo creo que esta es la versión anterior siempre pasan estas cosas vamos a poner aquí el cronograma profe puede interrumpir un momento claro que sí adelante sí es que viera hablando un poquillo de lo de las fechas que por lo menos yo como me guío con las fechas de entrega de los trabajos es con la sección de evaluaciones que que aparece en el tech digital así y tanto en este curso como en el otro número uno está rankeado a a notas de 200% a ver sí y número dos las fechas de entrega absolutamente todo está ubicado al año 2020 entonces 2020 sí las fechas de entrega en la sección de evaluaciones de tech digital acá sí y no solo en el curso suyo sino en el de ayer también solo que ayer se me olvidó ok ok bueno en lo que a mí respecta sí voy a voy a revisar esto voy a revisar esto con detalle el programa seguramente pues con todas estas cosas se subió una versión una versión anterior del 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 programa aquí sí en las semanas en las semanas sí está muy bien aquí en las semanas como vamos a seguir vea que vea que aquí sí está muy bien 28 de abril aquí sí está muy bien bueno el día de hoy pues no hay evaluación verdad el día de hoy no hay evaluación para mañana para mañana ahí yo creo que si hay evaluación déjenme ver vea que aquí sí está bien dice para la actividad dice cargue el archivo de la sección de evaluaciones dice del tech digital antes de las 11 59 pm del 6 de mayo del 2021 vea que aquí sí aquí sí está bien en las clases individuales está bien usted dice que aquí en las en esta en esto que está aquí arriba es donde está donde está las fechas equivocadas el penúltimo que dice evaluaciones en el penúltimo ok vamos a ver me dice usted que también en otros en los otros cursos también en el otro en el que falta el de RELS ah ok 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 bueno vamos a ponerlos ok aquí esto esto hay que habilitarlo muy bien esto lo vamos a habilitar denle vista de estudiante vista de estudiante el último opción vamos a ver que es lo que ven ustedes ok que dice problemas complejos dice aquí ustedes suben sí sí pero ve que por ejemplo la fecha de entrega ya está para el 30 de abril del 2020 ah ok sí esto tiene que cambiar bueno estoy anotando estoy anotando ya tenemos un año de retraso al puro final encuentra que la nota máxima puede ser un 200 a ver vamos a ver no me afecta pero ok estoy anotando 200% bueno es lo mejor el promedio 200% ok estoy estoy tomando en cuenta estoy anotando para este para en esta semana hacer todos esos cambios esto va a cambiar o naturalmente esto va a cambiar esto es simplemente vamos a habilitar estos rubros ves que todavía no están puestos los rubros hay que modificar los rubros para cada una de las evaluaciones y asignarles la fecha y asignarles el rubro correspondiente yo les voy avisando ahí en el chat estoy anotando aquí ok es que también el TEC digital creo que cambió un poco entonces ahora creo que hay que poner los rubros el calendario se está bien sí a ver sí el calendario se está bien documentos hoja de ruta bueno en esta primera parte pues esto lo vamos a actualizar durante esta semana y yo les aviso ahí por el chat esta semana casualmente la clase de hoy yo quería ver esto era verlo con ustedes para ver qué es lo que estamos viendo y qué es lo que falta también bien entonces ya saben el programa del curso se lo voy a actualizar porque me parece que está con la fecha anterior con el año anterior pero aún así podemos ver digamos qué es lo que la próxima clase bueno vamos a continuar con el tema de muestreo mejor mejor les pongo el programa actualizado eso lo voy a hacer justo después de la clase justo después de la clase para ponerles el documento actualizado y también estas fechas de las evaluaciones bien qué más vamos al inicio bueno yo me imagino yo me imagino que ustedes han leído todo lo que es las reglas de cortesía ¿verdad? de respeto bueno ustedes ya me imagino que no es la primera vez que reciben un curso virtual entonces por ahí hay unas es interesante ver aquí las reglas yo no las conocía yo no sabía que había unas reglas de etiqueta ahí en el dice comunicación y ambientes con tecnología ¿verdad? las reglas de respeto ahí ¿verdad? mantenga un lenguaje respetuoso dice técnico educado ¿verdad? diríjase a su compañero dice con su nombre evitando apodos ¿verdad? el rorro migordis negrito el macho esas cosas y lea los aportes que se han hecho bueno ahí hay unas reglas de etiqueta muy interesantes muy muy interesantes sería bueno que las vean este con respecto a los foros de eso sí vamos a hablar después digamos cuando cuando vamos a ver cuáles son las reglas del foro hay una forma de hacer los foros hay una forma cuando veamos los foros vamos a verlo vamos a ver esa parte y bueno también vean la parte del reglamento del orden y de enseñanza bueno aquí está el reglamento para que ustedes lo vean ahí está mi cara de nuevo está la ficha del profesor más propaganda para mí ¿verdad? ahí van a ver mis artículos el correo del profe los espacios de interacción van a verlos ustedes ya hablamos de esto los foros cuando llegue el día de los foros vamos a hablar acerca de los foros vamos a hablar acerca de los foros cuando llegue el momento de los foros hablamos de los foros y las clases están acá las clases vamos a irlas viendo digamos semana por semana vamos a ir viendo semana por semana el asunto de las clases si ustedes se fijan son nueve semanas son nueve semanas son más o menos dos meses sí más o menos sí más o menos dos meses este semana a semana este hay dos sesiones está la sesión del miércoles y está la sesión del jueves la sesión del miércoles van a ver ustedes que por lo general es bueno no generalmente no por lo general no siempre va a ser una serie de videos que ustedes van a ver aquí en este momento lo que tenemos es una sesión de Zoom y la sesión asincrónica es la sesión del jueves van a ver ustedes que son cosas muy puntuales son actividades muy puntuales van a ver y siempre van a ver videos para que ustedes sigan cada una de las sesiones bueno aquí una serie de videos el día miércoles y aquí pues varios bueno que hay dos videos ¿verdad? parte A parte B y este vamos a ir vamos a ir siguiendo todas las todas las actividades de las de las sesiones por ejemplo hoy vamos a ver la sesión número uno y vamos ahí están los objetivos y y están todas las actividades que vamos a realizar entonces me gusta mucho vamos a seguir esta guía vamos el día de hoy y una vez que la terminemos pues ya ya me puedo sentir contento porque vivimos el día de hoy ¿qué hora es? ¿qué hora es? 6 y 20 yo creo que podemos seguir hasta las 7 ¿verdad? podemos seguir hasta las 7 y hacemos una pequeña pausa primera hacemos la primera pausa o hacemos ya una una pausa o esperan hasta las 7 de la noche a mí me parece bien a las 7 profesor sí ¿verdad? mejor hagamos una pausa a las 7 de la noche porque nos podemos agotar y y después hacemos ya una pausa damos unos 30 minutos para que de ahí seguimos una hora y podríamos terminar para las personas que que tengan que este que tengan con esto la restricción ¿verdad? creo que podemos continuar no sé si ustedes tienen bueno exceptuando vamos a ver exceptuando esto que se tiene que actualizar el programa la hoja de ruta y bueno los documentos no y ¿qué es lo que ven ustedes? el programa la hoja de ruta y ¿qué más ven? documentos no lo ven ¿verdad? ¿cómo no? sí se ve documentos calendarios y evaluación el admin no lo ven no señor ok entonces quitando lo que es el programa que se va a actualizar la hoja de ruta que se va a actualizar y las evaluaciones que se va a ensamblar digamos toda la la infraestructura no sé si tienen alguna duda del curso tienen alguna duda digamos este de la dinámica digamos del curso o tienen alguna duda del profe tienen algún tormento este patricia les ha contado algún chisme digamos les está hecho uy bien ese profe patricia les ha dicho lo oro que soy ¿no? no sé si tienen alguna duda digamos bueno se nos van a ir resolviendo las dudas en la marcha creo hoy 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 después de la clase lo que voy a poner voy a poner el material de la cámara y les voy a avisar por el por el chat que ya está listo el material es simplemente actualizar esto de acá ¿verdad? y el resto si está actualizado el resto si está al día entonces en la marcha lo vamos resolviendo yo creo que la mejor forma de empezar es empezando ¿no? y en la marcha vamos resolviendo los problemas que se nos presenten no sé si tienen alguna duda alguna consulta algún tormento pues una conciencia y ¿verdad? profesor una pregunta hacia el final de las de las semanas ¿hay alguna sesión como de presentación de trabajo o más bien se va resolviendo todo dentro de las propias semanas? no hubiera que yo este que me lo pregunto Guillermo ¿verdad? sí señor sí no hubiera que yo soy no bueno yo realmente no me gustan mucho las presentaciones porque por lo menos en estadística la gente tiene pánico escénico a mí una vez yo mandé a alguien ahí a la pizarra a que expusiera un estadística multivariada y la persona se puso a llorar imagínese imagínese lo que es es poner un tema de estadística multivariada en la pizarra ¿verdad? entonces esa experiencia a mí me traumó me tocó me choqueó ¿verdad? me dejó un trauma psicológico que todavía me estoy recuperando ¿verdad? entonces me di cuenta que en estadística digamos por lo menos en estadística lo que funciona mejor son las cosas por escritas el lenguaje por escrito una presentación de estadística debe ser lo más aburrido digamos debe ser muy aburrido porque bueno hay que saber poner cuestiones de estadística y en ese sentido yo al menos yo no tengo presentaciones yo no hago presentaciones en el tema de estadística si les pido que escriban un documento eso sí si les voy a pedir que escriban documentos presentaciones no en ese sentido pues yo les dejo las presentaciones a otros profesores a otros profesores que tienen qué sé yo el profesor de no sé qué otros cursos llevan donde sí el enfoque tal vez es de otro tipo no es el enfoque positivista tal vez otro tipo de enfoque que tengan que presentar el tema ya el tema de la tesis ahí sí tienen que presentar verdad ahí en ese sentido ahí sí le dejo esto a las presentaciones a otros profesores y en otros cursos en lo que a mí corresponde digamos yo me contento con la lectura la lectura es lo que me digamos es la es la forma de comunicación por excelencia en estadística la lectura el artículo científico la escritura el informe entonces van a ver ustedes que yo me enfoco más en los informes más que la presentación entonces no se preocupen no los voy a mandar a la pizarra y te van a poner a llorar lloramos en privado qué terrible sí mandar a alguien a la pizarra y te puso a llorar estaría aterrizado a veces me preguntan y profesor ¿por qué usted nos pone los temas? no, no ¿para qué? no, leanlo mejor a veces me hacen entrevistas los medios de comunicación me piden entrevistas yo les dije vea si quieren yo les escribo un artículo pero si usted me pregunta me voy a poner yo también a llorar no me gustan las entrevistas por digamos así este periodística prefiero que la gente me lea eso sí prefiero que la gente me lea muy bien este bien vamos a ver un momentito 27 muy bien estamos con buen tiempo para empezar bien vamos a empezar entonces con vamos a empezar con el tema vamos a empezar con el tema número uno por favor ingresen al TEC digital bueno ya ingresaron este discurso lo voy a repetir siempre ingresen al TEC digital ingresen a la semana número uno que es del 26 de abril al 2 de mayo a ver ustedes ahí el 26 de abril al 2 de mayo ingresan acá y aquí tenemos la semana número uno la sesión número uno sincrónica bueno sincrónica porque estamos acá y la semana número uno asincrónica que es para el día de mañana para el día de mañana si van a ver que es un poquito más intensa por eso hay dos videos hay dos videos de la semana asincrónica bueno conectarse estamos conectados la sesión número uno la sesión del día de hoy el objetivo que tengo hoy es describir los fundamentos el modelo y los principales supuestos del muestreo y van a ver ustedes que vamos a hablar acerca del muestreo y también explicar cómo se aplica el muestreo con el Stata y quiero preguntarles si ustedes ya todos tienen el Stata sí sí ya lo tienen instalado sí correcto sí de hecho lo abrí y lo cerré usted lo abrió y lo cerró muy bien me dicen que Betsaida tiene problemas con el Stata si ustedes hablan con Betsaida por favor díale que se comunique conmigo creo que tiene problemas con el Stata entonces que por favor se comunique conmigo y vean necesito decirles algo pero voy a parar un momentito la grabación vean porque veo ok o bueno USPS perfecto vean vamos a parar un momentito la grabación bueno jóvenes entonces continuamos con nuestra sesión estábamos hablando acerca del Stata me dicen ustedes que ya todos tienen el Stata muy bien entonces vamos a hacer un primer abordaje acerca del Stata vamos a ver este de hecho deberíamos activarlo que que versión de Stata tienen ustedes que versión están trabajando la 16 ah wow bueno tienen una versión bastante buena sí entonces activemos nuestro Stata abramos el Stata solamente para verlo ustedes nunca han trabajado con el Stata no 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 ok muy bien Stata 16 creo que es este de aquí yo yo tenía la 15 no sé sí me recomienda que mejor lo desinstale y coloque la 16 puede usar la número 15 también sí puede usar la número 15 este la diferencia entre la 15 y la 16 son cosas muy puntuales que no se ven en el curso digamos que no se ven en el curso son cosas de modelos no paramétricos de una cosa una cosa horrorosa una cosa muy compleja de modelos no paramétricos o ecuaciones diferenciales no lineales una cosa así que no la vamos a ver en el curso esa es la diferencia entre el 15 y el 16 si tiene el 16 usa el 16 si tiene el 15 usa el 15 muy bien por ahí tengo la versión 15 también este creo que es muy parecida a esta bien este independientemente de la versión que ustedes utilizan de la STATA vean ustedes le voy a hacer un recorrido por la STATA el STATA tiene acá verdad bueno una gran pantalla en el centro una gran pantalla en el centro que aquí ustedes van a ver los resultados aquí van a ver ustedes los resultados todos los resultados que obtengamos van a salir en esta pantalla que está en el centro aquí abajo vamos a poner los comandos aquí aquí abajo donde está en esta parte aquí aquí se escriben los comandos esta parte aquí vamos a escribir vamos a escribir escribir los comandos obviamente si yo yo le doy enter a esto va a dar un error ve obviamente va a dar un error porque vamos a escribir los comandos no es un comando va a haber un error tal vez el primer comando que debería enseñarles yo a ustedes es escribir un comentario vamos note si usted escribe note dos puntos note dos puntos y escribe lo que sea no le va a dar un error esto no da un error esto es una especie de comentario a veces en los programas uno tiene que escribir comentarios entonces si ustedes se fijan aquí aquí donde dice stata empiezan a salir los los resultados incluyendo los errores y si ustedes se fijan hacia la derecha a la izquierda hacia la hacia la izquierda están saliendo una especie de bitácora una especie de bitácora de todos los de todos los comandos incluyendo los errores de la de la sesión que estamos trabajando aquí está saliendo los la bitácora aquí en este lado aquí en este lado van a salir las variables aquí van a salir las variables y aquí abajito donde dice propiedades van a ver que esto pues realmente no es de mucha utilidad no es de mucha utilidad las ventanas más importantes son la del centro obviamente que es donde van a salir los resultados la línea de comando la línea de comando y pues un poquito la bitácora la bitácora van a ver ustedes que a veces es de mucha utilidad para repetir un comando este comando pues vea que usted que lo puedo volver a vea que lo puedo volver a agarrar para corregir alguna cosa que se yo le voy a poner un note un note al principio y bueno las variables van a ver ustedes el Stata el Stata este si ustedes ven tiene una serie tiene una serie digamos de botones acá que los vamos a ir viendo también en la marcha quizás el botón más importante de todos estos que están acá es el botón en donde está una como hojita Excel con un lápiz no sé si lo logran ver sí acá dice editor de datos si lo ven si señor ese botón quizás es el más importante de todos esos botones el más útil el más útil de todos bueno y el que yo prácticamente es el único que uso es ese que está ahí donde dice editor de datos si ustedes aprietan ese botón se van a dar cuenta que se abre una hoja electrónica es la hoja electrónica que se está corriendo detrás del STATA en estos momentos van a ver ustedes que no hay una hoja electrónica no tenemos datos todavía por eso es que sale vacía ahorita vamos a llenar esta hoja electrónica con con datos van a ver que esta es la hoja electrónica es igual la lógica de una hoja electrónica en Excel y aquí van a aparecer los nombres y aquí van a aparecer algunas características de las variables esto lo vamos a ver cuando tengamos algunos datos pueden cerrar esta ventana pueden cerrar si ustedes cierran esta ventana ustedes vuelven otra vez al motor vuelven al motor bueno digo yo el motor el STATA pues el la pantalla principal del STATA y hay gente que le gusta tener esto abierto yo les digo pero para qué si esto es lo que está detrás esto pues aquí no puede hacer mucho es creo que muy parecido a SPSS si se acuerdan alguien me dijo que usaba SPSS quien era Leonardo creo que utilizaba SPSS yo Luis o Inicio Inicio si usted se acuerda SPSS tiene más o menos la misma lógica vea usted abre ahí el Excel bueno el Excel con las variables pero ese Excel con variables realmente no puede hacer mucho entonces donde puede hacer las cosas es en el motor en aquí lo que está allá atrás pues son los datos que es muy bonito verlos pero realmente pues tiene muy poca utilidad lo que queremos hacer es aquí verdad este entonces usted puede abrir y cerrar la hoja electrónica en el momento que usted guste verdad para ver cómo están los datos para ver qué es lo que hay vean ustedes que pues el STATA el encanto el encanto digo yo y lo que más me gusta del STATA es que el STATA es muy intuitivo o sea los comandos realmente son muy sencillos para calcular un promedio usted le dice por ejemplo MIN M E A N ahorita vamos a ver unos ejemplos para calcular una desviación estándar SD y así sucesivamente los comandos son muy sencillos memorizarlos entonces este aquí se aplica mucho digamos el comando el comando el comando STATA es muy bonito porque usted tiene control total de un digamos de un comando no es como por ejemplo disculpen que esté hablando mal de SPSS disculpen que esté hablando mal de SPSS pero en SPSS usted tiene que buscar el comando por aquí verdad donde está el comando por aquí por allá verdad y te mete una serie de menús verdad lo cual me parece muy bien pero también usted puede escribir aquí el comando van a ver ustedes que uno tiene control total del STATA porque usted tiene control total del comando eso es lo que vamos a aprender puede hacerlo con el menú sí también esta versión del STATA las versiones superiores del STATA ya tienen menús porque yo creo que ustedes a diferencia de mi persona que estoy un poquito más viejo ustedes crecieron con menús yo crecí con comandos el STATA le permite esas dos opciones el menú y el comando entonces vamos a ver un poco de eso vamos vamos a hacer una sesión de STATA para que ustedes la vean y vamos aprendiendo un poco de mostreo bien dice así estimados estudiantes estimados estudiantes dice damos inicio dice las actividades de la primera sesión sincrónica del curso técnicas estadísticas para la investigación empresarial 1 en esta semana aprenderemos los principios fundamentales del programa STATA y haremos un primer abordaje del papel que juegan las técnicas de muestreo en el proceso de investigación entonces dice acá todos los recursos están disponibles para descargarlos del TEC digital entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a ver por favor los recursos donde dice recursos bueno vamos a ver bajen los recursos en una sola carpeta digamos es bueno vamos a ver es bueno es bueno que ustedes tengan digamos todos los recursos en una sola carpeta que sean ordenados entonces van bajando los recursos y ahí se van bajando y lo van poniendo en una sola carpeta yo ya lo tengo en una sola carpeta voy a mostrar acá yo ya tengo todos los recursos en una sola carpeta la sección número 1 ahí tengo todos los recursos ven tenemos dice la bitácora 1 la bitácora 1 la bitácora 1 que es la pizarra que vamos a ver la pizarra de hecho podemos abrir la pizarra la bitácora 1 es una pizarra la bitácora 1 es una pizarra es que ahora con educación virtual uno ya no puede escribir en la pizarra entonces yo escribo en un Word la educación virtual presenta problemas que uno ya no puede escribir en la pizarra entonces tiene que escribir en un Word y eso tiene sus problemas y sus ventajas el segundo dice está un está un manual de Stata que dice Statistics with Stata la versión número 12 que es la versión más genérica van a ver ustedes incluso el que tenga la Stata versión 12 también funciona para este tipo de cursos de la versión 2 en adelante los cambios han sido muy puntuales han sido no para este curso incluso la versión número 10 el que imagínense que es una reliquia el que tenga la Stata 10 también sirve para este curso imagínense entonces el manual de Stata ahí lo tienen pues para para que ustedes vean un poquito los comandos bajen este archivo que dice MasterTech XLS también lo guardan acá en MasterTech XLS vamos a ver que es el MasterTech XLS lo abrimos y vean ustedes que ahí hay unos hay unas tiendas parece tamaño gasto y anuncio ok dice hay un un número un número de NO parece un número consecutivo hay unos cuántos cuántos archivos cuántos registros tiene este archivo buscamos bajamos 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 y vemos que tiene 5 mil registros ¿qué más tiene? bueno tiene un nombre tienda limitada bio limitada ocra SA Kint All Star SA tamaño dice 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 bueno ahorita vemos que es el 1 y que es el 2 dice gasto pay ahí aparece un gasto pay y aparece anuncio y dice 1 y 0 bueno esta es la base de datos que que me dan tal vez ahorita vemos si hay un archivo de documentación ah sí ahí está mire 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 descripción de de Mastertech XLS descripción de Mastertech XLS aquí lo tenemos bajamos lo bajamos para ver qué es el tercero del lo ajá lo ven sí lo están viendo sí señor ok perfecto perfecto siempre siempre es bueno que cuando a usted le da una base de datos le digan bueno por lo menos qué es lo que tiene dice muestreo en el archivo Excel se suministra una lista con 5000 empresas tecnológicas numeradas del 1 al 5000 NO ah ok esa es la variable NO entonces la variable NO es una lista con 5000 empresas tecnológicas ok son empresas tecnológicas yo pensaba que eran marcas de camisas o de camisetas o lo que sea no no son nombres de empresas tecnológicas donde está un montón de cosas Mastertech ok una lista de empresas tecnológicas y estas son las tiendas tecnológicas dice cada empresa tiene un nombre asignado en un código especial naturalmente tiene un código especial y eso es tienda obviamente para salvar un poco el anonimato de la tienda le pusieron un código SA Kint All Star SA Cyber Able Hypo Breed Mungo me imagino que esos no son los nombres originales tienen que haberle cambiado un poco los nombres para evitar un poco el anonimato dice su tamaño dice tamaño su tamaño dice el 1 es mediana y el 2 es pequeña ok 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 el 1 es una empresa mediana y el 2 es una empresa pequeña ya ya entendí esta es una empresa mediana ajá y esta es una empresa pequeña bueno si dice 1 claro claro que si vea los gastos este gasto es mayor que este porque porque esta es mediana y esta es pequeña ajá tiene sentido el gasto pequeño gasto tiene que ser gasto de algún tipo vamos a ver dice el gasto anual estimado en publicidad ok ok gasto en publicidad 1.36 y 0.30 y 0.66 ok gasto anual estimado en publicidad en millones de dólares o sea este es 1.360 mil así es 1.360 mil dólares así parece sí y este sería 660 mil dólares y qué más y anuncio dice y si tiene un anuncio en la televisión local si tiene un anuncio le ponen sí y si no tiene le ponen no le ponen cero 1 y 0 es una variable por decirlo así una variable binaria de 1 y 0 si tiene un anuncio en la televisión local si sale ahí alguien bailando y dice limitada bio limitada bio entonces ponen un 1 y si esta empresa ocra no tiene un anuncio le ponen un 0 bueno ya con eso vean ustedes que vamos entendiendo vamos entendiendo lo que tenemos acá entonces resumiendo tenemos acá una base de datos una base de datos de 5.000 empresas tecnológicas que están numeradas del 1 al 5.000 tenemos el nombre obviamente el nombre protegido o el nombre o el seudónimo de la empresa para evitar un poco la comprometer el anonimato tenemos el tamaño de la empresa 1 es mediana 2 es pequeña y tenemos una variable que se llama gasto p que es gasto anual de publicidad en millones en algún momento hay que transformar esta variable en millones millones porque está así de esta forma y pues una variable que dice 1 y 0 que es una variable de tipo binaria que dice que 1 es sí y 0 es no básicamente eso es lo que tenemos dice la lista suministrada constituye un marco muestral ¿qué es un marco muestral? bueno un marco muestral es de donde vamos a tomar la muestra yo me imagino que hay que en algún momento hay que tomar una muestra de estos 5000 porque hay que llamar por teléfono ese es el problema que tenemos hay que llamar por teléfono y naturalmente no podemos llamar a los 5000 entonces dice que es la información que ubica y dimensiona el universo de interés bueno este es el universo de interés esto es lo que a usted le interesa esta empresa tecnológica las empresas tecnológicas lo que hace es que usted tiene un listado esto va a ocurrir va a ser cortado el sonido otra vez perdón disculpe es que se corta se corta dígame dígame que no que no que no escuchó que si tenemos un universo en este caso tenemos un universo definido si como dice el compañero tenemos un marco muestral muchas veces vamos a tener marcos muestrales de donde podemos tomar muestras y aquí vamos a aplicar todo lo que vamos a aprender acerca de muestreo usando naturalmente el STATA tal vez aquí Vinicio pues tendrá una lista de empresas tecnológicas o clientes por ejemplo o clientes de un banco Patricia tendrá por ejemplo una lista de compañías de software que está en la parte agrícola pues tal vez tendrá una lista de empresarios verdad y así sucesivamente una lista de clientes verdad a ustedes le dan una lista en el caso mío que yo trabajo mucho con cuestiones de medicina pues me dan una lista de pacientes imagínense todas las listas de pacientes que enfermos con COVID imagínense le dan una lista que va creciendo todos los días entonces de ahí tengo que sacar una muestra entonces van a ver ustedes que esa es la situación que se les va a presentar van a tener que sacar una muestra si está claro más o menos el trasfondo del problema sí sí señor ok muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente dice bueno vamos a activar el STATA dice y eliminar con ayuda del capítulo 2 a ver acá y entonces básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente en STATA vamos a leer el archivo Excel necesitamos leer este archivo Excel necesitamos necesitamos traerlo necesitamos traerlo a STATA entonces vamos a ir a STATA vámonos a la STATA dónde está la STATA bueno podemos cerrar acá para que no haya un conflicto de que un programa está usando el mismo archivo o sea que dos el mismo archivo está siendo utilizado por STATA y por Excel entonces vámonos a aquí al al STATA y lo que vamos a hacer es que vamos a importar el archivo Excel y lo vamos a traer a STATA es el primer movimiento que vamos a hacer veamos la hoja de ruta así vamos a ver cómo se hace dice que el comando dice que es el siguiente el comando dice que es File Import Excel Spreadsheet que está dice donde dice archivo bueno está en español verdad bueno importa bueno esa es la otra ventaja que ya esta versión lo tiene en español ustedes lo tienen en español también verdad sí correcto ok entonces se lo traduzco importar verdad y hoja de cálculo hoja de cálculo Excel te lo importa vea que tiene un un diálogo muy interesante y usted ubica el archivo Excel usted ubica el archivo Excel vamos a ubicar el archivo Excel y simplemente la vamos a cargar en STATA se ubica el archivo Excel aquí tengo el archivo Excel tal vez lo más difícil es ubicarlo porque a veces uno es sumamente entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí pues se está cargando aquí hace una especie de visualización del archivo y es muy importante marcarle al STATA que la primera línea vean ustedes que la primera línea es una línea con los nombres de las variables ustedes logran ver eso sí la primera línea acá dice tiene los nombres de las variables eso hay que eso hay que decírselo STATA que está ve aquí importar primera fila dice con nombre de las variables entonces en el momento que yo le doy el enter en el momento que yo le voy a dar ok dice datos en memoria han cambiado quiere continuar y perder los datos que no ha guardado digale que sí no pasa nada entonces si usted se fija si usted se fija este algo cambió en el STATA dice que ¿qué fue lo que cambió? que aquí aparecen una, dos, tres, cuatro cinco variables esas cinco variables casualmente es la base de datos que viene del Excel y que le importamos al STATA a ver pregunta ¿cómo puedo visualizar el Excel? correcto ¿cómo puedo visualizar la hoja electrónica? yo les enseñé ese comando en la cuadrícula con lápiz excel excelente aquí vea usted lo abre aquí y vea que ahí está la mire que bonito NO tienda tamaño gasto P anuncio muy bien dice vean que es muy parecido disculpe disculpe este Vinicio por estarle por estarle mencionando el el SPSS esto es muy parecido SPSS sí ¿por qué no? vea usted que aquí aparecen algunas características de las variables ¿verdad? si es entero ¿verdad? cuál es el formato ¿verdad? etcétera aquí la tienda ¿verdad? dice tienda dice el tipo dice es un string de 23 caracteres una fila de caracteres de 23 caracteres aquí tamaño dice es de tipo byte que tiene 10 de espacio 10 que es un desperdicio ¿verdad? porque no tiene tantos gasto P dice bueno gasto P dice aquí van a ver algunas características y y el anuncio entonces vean ustedes que el Stata me carga me carga la hoja electrónica aquí atrás inmediatamente el siguiente movimiento que debo hacer yo inmediatamente el siguiente movimiento que debo hacer yo es salvar es salvar el archivo pero ya en formato Excel sino que en formato Stata entonces vean ustedes que esto lo puedo hacer yo desde acá puedo hacerlo de varias formas bueno apretando este botón que tiene un disquete o puedo hacerlo aquí donde dice archivo dice guardar como y vean que ahí aparece bueno yo lo había guardado ahí aparece un nombre o ustedes escriben el nombre Master Tech y vean que el comando que le asigna perdón el apellido la extensión el asigna punto DTA que es el datos de Stata todos los archivos de DTA son y le digo que sí entonces ya perfecto entonces repetimos yo importé los datos de 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 Stata de Excel a Stata y lo salvé en Stata perfecto entonces vean ustedes que ya me puedo ir tranquilo para mi casa yo puedo cerrar puedo cerrar la hoja electrónica puedo cerrar el Stata apago la computadora me voy hasta luego buenas noches todo está muy bien el día de mañana el día de mañana que quiera continuar simplemente abro el Stata abro de nuevo el Stata voy a grabar bueno voy a abrir el Stata y voy a abrir mi archivo de voy a abrir mi variable mi archivo de voy a buscar mi archivo el día de mañana pues abro de nuevo el Stata acabo de abrir el Stata y simplemente voy a abrir voy donde dice archivo abro y busco mi archivo de Master Tech que está abierto y vea que ahí atrás cuando lo abro en el botoncito con el la cuadrícula como dijo el compañero ahí están mis datos hasta ahí todo bien sí perfecto entonces primer paso primer paso sería abrir bueno portar Stata ya lo hicimos no hay ningún problema yo creo que eso no presenta ningún ningún problema ningún problema significativo abrir digamos importar un archivo de Stata o de Excel o de algún software e importarlo a Stata bien sigamos leyendo sigamos leyendo digamos las instrucciones de aquí de la ahora lo que vamos a hacer veamos un poquito la bitácora veamos un poquito la bitácora a ver qué es el muestreo bueno ustedes saben lo que es el muestreo básicamente es tomar algunos elementos de la población y constituir una muestra ese es el muestreo vamos a tomar algunos elementos de la población y vamos a constituir una muestra ¿por qué uno hace eso? ¿cuáles son los beneficios del muestreo? bueno naturalmente el dinero es mucho más barato trabajar con una muestra que trabajar con toda la población un asunto de tiempo también es necesario pues disminuir el tiempo de trabajo si usted trabaja con una población probablemente se va a demorar más la logística la logística también es mucho más fácil trabajar con una muestra que trabajar con una población y a veces pues es innecesario a veces es innecesario estudiar toda la población y tampoco muestras muy grandes no es necesario este nunca se me olvida mi compañero Chu Wei un chinito con el que yo trabajé por mucho tiempo él me decía que las encuestas en China no son tan grandes imagina ¿saben cuánta población hay en China? ¿cuántos? mil millones de habitantes yo le decía a Chu Wei bueno las muestras en China deben ser enormes ¿no? dos millones de personas tres millones me decían no, mira que las muestras en China la gente que hace encuestas en China no son tan grandes yo le decía ¿pero por qué? no tiene que ver con el tamaño de la población me dijo no, no es necesario no es necesario trabajar con muestras muy grandes lo importante es la variabilidad eso es parte de lo que vamos a aprender con esto del muestreo la gente tiene una idea de que en muestreo hay que sacar muestras grandes si la población es grande y no no es necesario hay que estudiar casualmente la variabilidad de la población bueno los tipos de muestreo ustedes yo creo que esto ya ustedes lo han están familiarizados con esto porque por lo menos Vinicio y tal vez a ver ¿quién era? Vinicio y Guillermo están en la parte del mercado y estarán familiarizados con esto y bueno y también Carlos Carlos el presidente dice estarán acostumbrados con este tipo de muestreos hay muestreos no probabilísticos ¿verdad? estos se hacen en los sondeos en los sondeos de opinión ¿verdad? en las encuestas por Facebook en las encuestas por Whatsapp todos todos esos son muestreos no probabilísticos y los criterios de expertos ¿verdad? la bola de nieve que se aplica mucho en Whatsapp en Facebook hagan la prueba hagan la prueba digan bueno digan que van a ser papás van a ver como gente que nunca había hablado con usted le va a saludar y le va a felicitar eso es un experimento interesante ¿no? así uno ve cómo están las bolas de nieve ¿verdad? cómo están las bolas el Facebook es una bola de nieve es un muestreo interesante si usted lanza un chisme ahí en Whatsapp o en Facebook y van a ver cómo la gente le va a responder y así uno más o menos hace una idea de cómo están las relaciones los contactos ¿verdad? el Facebook es un mundo interesante para hacer encuestas se llama bola de nieve bueno está el muestreo por conveniencia ¿no? que eso se aplica mucho en mercadeo a veces nos toca entrevistar a ciertos lugares muestreo de cuotas elección razonada ¿verdad? mucha gente critica ese tipo de muestreo yo no yo no lo critico porque yo lo utilizo porque si ese tipo de muestreos están bien realizados sirven para para explorar los fenómenos y establecer hipótesis de estudio la gente critica las encuestas con métodos no probabilísticos por sondeo por criterio experto las encuestas en Facebook yo no las critico porque me ayuda a mí más bien a explorar el fenómeno y saber más o menos si la gente está bien informada y me ayuda a establecer hipótesis de estudio y están los muestreos probabilísticos que son los que vamos a estudiar bueno por lo menos en el curso está aleatorio estratificado sistemático conglomerado entonces esto lo vamos a estudiar sobre todo los dos primeros que son los más utilizados el aleatorio y el estratificado vamos a ver si podemos ver algo de sistemático y el de conglomerados y estos muestreos sirven para realizar inferencias estadísticas ustedes ven la inferencia estadística es lo que a usted le permite generalizar resultados de una muestra de una población eso es lo que queremos hacer bien estamos acá me parece que al archivo estata necesitamos hacerle varias cosas verdad ahorita tenemos los datos en crudo ahorita tenemos los datos en crudo necesitamos hacerles algunas cosas y aquí voy a aprovechar para enseñarles algunos comandos de estata el primer comando de estata dice vamos a etiquetar las variables mire usted que bonito vamos a etiquetar las variables vamos a etiquetar las variables con este comando labelbar el nombre de la variable y la etiqueta entre comillas que le parece labelbar el nombre de la variable y la etiqueta en entre comillas entonces ustedes escriben aquí verdad en el estata escriben labelbar el nombre de la variable lo pueden seleccionar aquí dando con el ratón dándole doble clic si ustedes le dan doble clic acá vea que aparece allá abajo no y le dan el nombre de la etiqueta entre comillas espacio y póngale que nombre era el nombre número consecutivo sin número consecutivo puedo utilizar acentos número consecutivo se cierra la comilla y le da enter va a ver que bueno ocurren varias cosas en la pantalla aparece el comando realizado no dio error no dio error aparece aquí en la bitácora aparece en la bitácora y vean ustedes que aquí donde están los y las variables vea usted que sale la variable etiqueta número consecutivo lo logran ver sí ok bueno ya y nos nos emocionamos etiquete todas las variables vamos a ver la siguiente label bar tienda creo que es el nombre de la tienda verdad comillas nombre de la tienda cierra comillas y enter tamaño label bar a mano bueno estoy agarrándolo y ponga entre comillas tamaño de la tienda cierra comillas digita enter y después este gasto p gasto p bueno es así label bar y selecciona gasto p y ahí qué nombre tenía gasto gasto en publicidad era correcto gasto en publicidad y ponga entre paréntesis millones y le pone comillas y anuncio póngale si posee anuncio posee anuncio como una pregunta label bar anuncio y habrá comillas ahí posee una interrogación posee anuncio en la tv local cierra comillas cierra signo interrogación y cierra comillas y digita b entonces vean ustedes que acabo de enseñarles el el primer comando bueno el tercero el cuarto ya perdí la cuenta como el cuarto comando que es etiquetar las variables preguntarán y por qué se etiquetan las variables bueno casualmente uno etiqueta las variables para saber de qué trata saber qué contienen porque si este archivo después se lo manda otra persona pues la persona no sabrá vean que un archivo de startup uno lo puede documentar aquí adentro también esto lo que estamos haciendo es documentarlo aquí adentro in situ lo puede documentar aquí adentro en excel uno no puede hacer eso cuesta un poquito puede hacerlo pero cuesta un poquito este salven por favor el archivo vamos a salvar el archivo bien perfecto son las 7 y 10 quieren hacer una pausa o quieren continuar qué quieren hacer son las 7 y 10 a qué hora estaba pensado para terminar la clase hoy yo no quiero que tengan problemas por la restricción no quiero que tengan problemas yo estaba pensando terminar a las 7 y 30 perdón a las 8 y 30 para que no tengan problemas lo que podemos hacer es lo siguiente podemos continuar bueno pues hagamos una pausa porque yo sí necesito hacer una pausa me imagino que ustedes también para ir a traer un refresco un café un té una galleta una cerveza algo alguna bebida un vaso de agua hagamos una pausa hasta las 7 y 30 y continuamos una hora después y terminamos a las 8 y 30 qué les parece bien perfecto perfecto para hacer una pequeña pausa porque sí necesitamos hacer una pequeña pausa para que no se me no se me agoten entonces hagamos una pausa hasta las 7 y 30 perfecto excelente gracias aquí pausa hasta las 7 y 30 muy bien bien estábamos acá estábamos acá en Stata habíamos etiquetado las variables ahora veamos nuevamente nuestro archivo de datos veamos el archivo de datos exploremos nuestro archivo de datos y vean ustedes que interesante en nuestro archivo de datos hay dos variables tenemos dos variables que podemos etiquetar según la información que tenemos en la descripción del archivo hay dos variables que podemos etiquetar digamos en el sentido de que su contenido puede ser etiquetado la variable de tamaño y la variable de anuncio si ven este ese por ejemplo acá este 1 ese 2 ese 3 es un consecutivo eso se puede dejar tal cual la variable de tamaño puede ser etiquetada porque el 1 dice que acá significa mediano y el 2 significa pequeño eso podemos etiquetarlo dentro del archivo y eso es lo que vamos a hacer y también la variable de anuncio podemos etiquetarla porque 1 significa sí y 2 significa perdón 1 significa sí y 0 significa no eso es lo que vamos a hacer vean ustedes que estas variables y estas variables es lo que uno conoce con el nombre de variables nominales ustedes se acuerdan cuando llevaron estadísticas hay variables que son cualitativas y hay variables que son cuantitativas o variables numéricas y variables cualitativas estas son variables cualitativas este 1 y este 2 no es un 1 y un 2 que usted pueda sumar restar dividir o multiplicar simplemente es una etiqueta una etiqueta totalmente arbitraria y por eso es que le vamos a poner el nombre de 1 mediana y 2 pequeña igual que acá el 0 y el 1 no es un 0 y un 1 que usted pueda sumar restar multiplicar o dividir es simplemente un código por eso es que lo vamos a cambiar creo que aquí alguien me está mandando un mensaje vamos a ver disculpen creo que uno de ustedes tuvo un problema déjenme ver ok ya ya vi entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a proceder a etiquetar esta variable de tamaño y la variable de anuncio ¿cómo se hace eso? muy sencillo muy sencillo si ven vamos a cerrar acá hay un comando hay un comando si ven la bitácora hay un comando dice etiquetar el archivo perdón aquí etiquetar etiquetas vean que el comando el comando se hace en dos pasos el comando se hace en dos pasos el primer paso es definir la etiqueta que se hace con level define y le pone usted un nombre level define un nombre le voy a poner tamaño que es el nombre de etiqueta donde uno va a ser mediana y dos va a ser pequeña con comillas y en el segundo paso va a ser asignar la etiqueta a la variable level value asigne esta etiqueta que acabamos de definir tamaño a la variable tamaño eso es lo que vamos a hacer entonces vea usted que se hacen dos pasos vamos a la estata cerremos el excel bueno la base de datos y dejémonos con el motor se escribe así level level define ¿verdad? y definimos tamaño uno dice que es comillas mediana espacio mediana y dos espacio pequeña pueden utilizar acentos y todo porque estamos en una versión en español que ya incorpora el el esta codificación ¿verdad? vean que no dio ningún problema el haberla definido vean ustedes que si ustedes abren la base de datos en estos momentos se van a dar cuenta que todavía dice uno y dos 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 porque falta asignarla falta asignar la etiqueta a la variable que se hace con este comando ¿cómo era? este label que era label value label value label value tamaño tamaño y en el momento que yo digito enter vea usted que ya se asigna la etiqueta a la variable entonces si ustedes abren la hoja electrónica digamos abren la hoja electrónica que está por detrás se van a dar cuenta que ya queda etiquetada miren 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 que bonito vean ustedes que esto es una máscara solamente esto es una máscara esto es una máscara vean que dice mediana dice pequeña 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 por aquí dice mediana ¿verdad? pero esto solo es una máscara porque si ustedes se fijan aquí el dato todavía está vean que aquí dice pequeña uno vean pequeña dos el dato todavía está pero está como quien dice con una máscara una máscara de etiquetas está con maquillaje pues la etiqueta es un maquillaje y ahora vamos a generar la etiqueta anuncio y vamos a definirla con uno y cero uno sí cero no y asignarla a la variable anuncio a ver ¿cómo se escribiría ese comando? díctenme por favor label define define correcto anuncio muy bien uno sí cero no muy bien excelente dígito enter y inmediatamente pues genero asigno asigno este maquillaje esta etiqueta esta máscara como quieran llamarlo a la variable label puse anuncio ay dios mío ay dios mío puse anuncio allá arriba mire me equivoqué lo hice a propósito lo hice a propósito vea lo voy a generar aquí vea y le voy a quitar la n vea mire agarré de aquí agarré de aquí mire agarré de aquí y le voy a quitar la n ahí está mire mire qué bonito ya ya entonces ve usted que uno puede agarrar de aquí también ¿verdad? ahora sí ¿cómo era? label ¿qué? label label value anuncio anuncio label value anuncio anuncio lo hechito enter y vea que en el momento de ver la hoja electrónica allá atrás ahí está etiquetado con uno y cero uno y cero uno y cero en forma de maquillaje perfecto esto es vea usted que ya tengo mi archivo completamente etiquetado entonces este es el tipo de cosas que uno debe hacer este cuando cuando tiene una base de datos entonces este vamos a generar ahora bueno salve por favor vayan salvando vayan salvando y este bueno ahora y ya tenemos salvado nuestro archivo de datos y ahora vamos a proceder dice acá a etiquetar el archivo de datos vea que el archivo de datos también uno lo puede etiquetar porque alguien se puede preguntar bueno y esto de qué trata este archivo de qué trata entonces uno lo etiqueta de esta forma label data marco muestral de las empresas tecnológicas entonces vea usted que uno describe así label data usted va a etiquetar todo todo el archivo de datos con este comando label data marco muestral de las empresas tecnológicas y usted todo el archivo lo va a etiquetar con ese nombre marco muestral de las empresas y tecnológicas ahí está marco muestral de las empresas tecnológicas está mal escrito pues te muestral sí verdad está mal escrito muestral de las empresas tecnológicas veo el comando y le doy enter y vea que ya queda etiquetado ya el archivo por dentro queda etiquetado con ese nombre bien vean que ahora nuestro siguiente paso va a ser el siguiente vean que ya tenemos etiquetado nuestro archivo ya tenemos etiquetado nuestro archivo y vea que hemos seguido las instrucciones acá verdad este en estatus pues dice etiquete las variables con ayuda al comando label 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 bar dice etiquete las categorías con las variables cualitativas tamaño anuncio con ayuda de los comandos label define y label value y dice ahora etiquete el marco muestral con ayuda del comando label data y se salve el archivo con en formato estatal con ayuda del comando file esto ya la actividad ya la hemos realizado a ver por qué por qué etiquetamos nuestro archivo de la forma que lo hemos hecho porque es muy importante más adelante replicar es decir saber qué significa cada variable qué significan los contenidos de las variables si la variable es cuantitativa si es cualitativa si esos números son etiquetas o son simplemente un valor que se le asignó qué valores tienen o sea todas esas cosas digamos usted las puede etiquetar dentro del archivo y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta estas etiquetas las podemos poner dentro del archivo bueno ahora la actividad número 3 va a ser simplemente vamos ahora a describir el marco muestral vea usted que vamos a describir el marco muestral qué es describir el marco muestral bueno vamos a ver qué es lo que contiene vamos a hacer resúmenes vamos a hacer resúmenes veamos vamos a hacer un resumen del marco muestral bueno lo primero que tenemos que hacer es ver qué podemos medir y una de las cosas que podemos medir aquí tenemos una variable acá una variable continua que es el gasto en publicidad pero creo que tenemos que hacer una transformación antes vamos a ver qué dice la bitácora tenemos que hacerle tenemos que hacerle una tenemos que cambiar el contenido de una variable tenemos que multiplicar esa variable por un millón tenemos que multiplicar esa variable por un millón porque en estos momentos está está de esta forma que es en millones o sea no está el valor lineal sino que está en millones tenemos que multiplicar gasto p y dice acá generar una variable vamos a generar una variable que se llame gasto p m que va a ser gasto p multiplicado por un millón vean ustedes este comando gen gen significa generar vamos a generar gasto p m que es gasto publicidad de millón que va a ser gasto p multiplicado por un millón le vamos a poner una etiqueta que va a ser gasto p m va a ser gasto ponerla aquí en millones gasto de publicidad millones eso es gasto de publicidad en millones entonces volvamos al motor y vean ustedes que según esto podemos generar una nueva variable con el comando gen apunten ese comando gen que va a ser gasto p m gasto por seis millones que va a ser igual gasto p y usted lo multiplica por un millón es cuatro cinco seis ceros gasto p por un millón eso es el gasto publicidad en millones le doy enter y se genera un valor un missing value que raro se genera un missing value donde está el missing value se genera dice un missing value al final ah mira eso es basurilla creo eso es basurilla verdad debe ser basurilla si si a mí también me generó eso bueno esto es muy sencillo vean agarren esta basurilla marquen la basurilla así marquenla marquen donde dice 5001 marquen esta basurilla y con el botón que casi no se toca dígale ahí datos y eh eh descartar descartar datos seleccionados lo descarta descartar es que lo va a borrar y se está seguro que quiere descartar esta observación sí entonces vean ustedes que ya tengo una variable ya tengo una variable que es el gasto en de publicidad en millones ya tengo una variable que se llama gasto de publicidad en millones que es simplemente el gasto multiplicado por un millón ya tengo la variable en millón vean como se hace el comando drop in bien este entonces vamos a explorar vamos a explorar el contenido de este de este archivo a eso a eso era lo que lo que quería que llegáramos vamos a explorar el archivo de de este archivo y la forma de explorarlo es con este comando zoom el comando zoom significa summarize es decir hágame un resumen de la variable gasto p entonces vamos a poner acá zoom dice de la de la variable gasto p pero vamos a poner gasto pm que es la de la que está en millones si doy zoom gasto pm vea que va a aparecer va a aparecer este un resumen zoom gasto pm dice que hay 5 mil observaciones el mínimo la empresa tecnológica que menos dice el promedio dice que es 913 mil 614.1 la división estándar es esta de acá el mínimo vean ustedes que la empresa tecnológica que menos gasta en publicidad anual es de 305 mil dólares y la que más gasta en publicidad gasta 1 millón 795 mil 824 y en promedio es este es el promedio 913 mil 614 entonces vean ustedes que lo que estamos haciendo es explorando el marco muestral explorando el marco muestral vamos a ver por qué uno explora el marco muestral a ver por qué uno explora el marco muestral es muy sencillo recuerde que el marco muestral lo que estamos viendo en estos momentos son las 5 mil empresas tecnológicas son las 5 mil empresas tecnológicas vamos a sacar una muestra más adelante van a ver que mañana o pasado vamos a sacar una muestra y lo que nosotros obtengamos en la muestra tiene que ser bastante parecido a esto que está aquí a este promedio y a este de pieza un estándar tiene que ser muy parecido exactamente igual no igual no igual no pero tiene que ser bastante parecido por ejemplo si yo hago una encuesta una muestra ahora van a ver cómo la vamos a hacer y me da valores muy alejados de este 913 mil esa duden mucho de esa duden mucho duden mucho de esa encuesta duden muchísimo de esa encuesta eso es lo que pasa muchas veces eso es lo que pasa muchas veces con las encuestas a veces a mí me traen encuestas muchas veces a mí me traen encuestas y me dicen profesor esta encuesta es representativa de Costa Rica y digo como lo habrá hecho calculenme por ejemplo el promedio de la edad y yo veo el promedio de la edad y comparo con el promedio que está en el censo nacional y nada que ver no se parecen entonces es cuando uno duda es cuando uno duda por eso es que es importante explorar explorar el marco muestral cuando ustedes tengan un marco muestral explórenlo tengan ahí los valores el promedio la edad son estándar los mínimos los máximos siempre es importante que tengan estos valores entonces vean que estos valores son importantísimos aquí tengo el promedio del gasto en publicidad de las empresas tecnológicas tengo la edad son estándar tengo el mínimo y tengo el máximo me parece que dentro de la aquí me parece que hay una guía de evaluación aquí me parece que hay una guía evaluación que vamos a llenar vamos a ir llenando vamos a ir llenando esa guía de evaluación esta guía de evaluación nos entrega solamente para que trabajemos en ella esta guía de evaluación nos entrega vamos a abrirla solamente para que la vean abrir abramos la guía de evaluación y vea lo que dice vea lo que dice guía número uno dice llenar la siguiente la siguiente tabla del documento Word llenar con datos donde están los XX o sea donde están los datos de XX donde están los datos de XX vamos a llenarla vamos a ver dice estadísticas del marco muestral de las empresas tecnológicas 2019 a ver cuál es el promedio en gasto en publicidad digo cuál es la población cuántos cuántos teníamos del marco muestral 5.000 correcto aquí pone usted 5.000 y cuál era su promedio 913.614.1 es que es un informe estamos describiendo un informe correcto 913.000 lo puede copiar de acá ¿verdad? y lo puede copiar de acá lo puede copiar y puede ponerlo en el informe esto es muy interesante lo peguen en el informe ok me voy a detener aquí ¿verdad? me voy a detener aquí bueno a mí me gusta mucho hacer esto de ponerle un espacio eso ya son algunos creo que algunos de ustedes le ponen comas no sé cuál es el formato correcto yo creo que es muy mala costumbre ponerle comas a los miles parece que es muy mala costumbre ponerle comas a los miles ahora vean ustedes que ahora vamos a ver hay otra cosa que podemos explorar hay otra cosa que podemos explorar lo siguiente que podemos explorar son los anuncios en la televisión entonces vamos a ver cuántas empresas tienen anuncios en televisión entonces abramos de nuevo nuestra voz electrónica abramos nuestra voz electrónica y vean ustedes que los que tienen anuncios en televisión esa es una variable de tipo ya no es ya no le puedo sacar un promedio al sí y el no ¿verdad que no puedo sacar un promedio de sí o de no si no no tiene un promedio lo que puedo hacer es sacar un porcentaje ¿qué porcentaje dijo el sí y qué porcentaje dijo el que no? ¿por qué? porque esta variable a diferencia del gasto PM gasto PM es una variable continua ahí no hay ningún problema ahí sí puedo sacar un promedio pero en anuncio en anuncio no puedo sacar un promedio ¿cuál es el promedio de sí no, no? un no sí un no sí un más no y un sí no eso no eso no existe lo que usted tiene que lo que tiene que ver cuando usted tiene una variable categórica de sí o no es sacar un porcentaje ¿y cómo se sacan los porcentajes en Stata? es muy sencillo a ver aquí lo dice creo que es el comando tab es el comando tab sí apunten ahí el comando con el comando tab es el comando tab me permite aquí vamos a ponerlo el comando tab ponerlo aquí el comando tab me permite calcular los porcentajes las variables categóricas cualitativas también se le dice entonces usted hace el comando tab 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 anuncio no sé por qué le ponen mayúsculas se convierte en mayúsculas usted hace tab anuncio y se convierte y ya puedo ver este porcentaje hagan tab anuncio acá tab anuncio vea que ahí lo tengo tengo 5 mil empresas tecnológicas posee anuncio en la televisión local dice no 63% y sí 36.92 a veces me traen a mi encuesta ¿verdad? a veces me traen yo les cuento a mí lo que me pasa me dice profe hice una encuesta hice de publicidad bueno la gente que está en mercadeo ah ok muy bien y yo le pregunto ¿cuántas empresas tecnológicas tienen anuncios en la tele? profe un 50% no eso no está bien eso no está bien porque vea yo tengo el marco muestral de las empresas tecnológicas y tiene que dar más o menos un 33% puede llegar a 40 pero ya 50 se aleja bastante ese es el tipo de cosas que hay que ver los marcos muestrales son marcos de referencia para las encuestas para eso es que los censos son importantes los censos son importantes para eso ustedes deberían tener una copia del censo de sus países siempre es bueno tener una copia del censo de sus países porque ustedes pueden contrarrestar lo que sale en una encuesta con lo que está en el censo siempre es bueno siempre es bueno Vinicio levantó la mano sí bueno es que quería consultarle un aspecto técnico sobre los censos porque en el caso de Nicaragua el último censo que se realizó es del 2005 claro entonces ¿qué pasa en ese caso? bueno cosas como la población pues evolucionan muy lentamente ¿no? eso es un censo funciona para 15 años creo que creo que en Costa Rica el próximo censo que se va a hacer creo que está para este año para el próximo no sé si con esto del COVID se va a retrasar un poco pero sí en un censo digamos este digamos la población evoluciona muy lento digamos cuando ustedes tengan una encuesta saquen un indicador muy básico la edad digamos la edad es algo muy básico ¿verdad? el porcentaje de hombres y mujeres una cosa así y ustedes lo comparan con el con el censo nacional si los valores son muy parecidos no hay ningún problema no hay ningún problema entonces esa es una forma para evaluar las encuestas siempre agarren la edad y saquen el promedio de la edad la edad bueno digamos las cohortes las cohortes poblacionales evolucionan muy lento esas proporciones evolucionan muy lentos funcionan como para 15 años proporción de hombres y mujeres por ejemplo o porcentaje de gente ocupada o sea algo que sea muy fácil calcular cosas como esa con cosas muy básicas uno puede evaluar la validez de una encuesta si le sale por ejemplo que un 80% posee anuncios en la televisión local no olvides eso nada que ver eso tiene que andar alrededor de un 36% bien entonces vámonos aquí estamos escribiendo el informe dice anuncios en la televisión local ¿cuánto era la población? 5.000 5.000 ¿y cuántos tenían anuncios en la televisión local? ¿qué porcentaje era un el porcentaje 36.95 36.92 estamos haciendo un pero ahí ese debería ser 100% 36 ese es el total correcto si tiene razón así el total vean ustedes que ahora hay una variable hay una variable de estratificación dice mediano y bajo yo me imagino que por algo pusieron esa variable de estratificación siempre en nuestros marcos muestrales vienen variables de estratificación ¿qué son variables de estratificación? bueno digamos viendo aquí la la bitácora dice dice el análisis estratificado dice es un análisis para cada uno de los subgrupos según archivo de datos siempre siempre hay variables de estratificación las provincias los cantones pueden ser los departamentos en el caso de Nicaragua de las regiones siempre hay grandes grupos por lo donde hay diferencias entre entre un grupo y otro grupo en este archivo particularmente en este archivo particularmente vemos que tenemos una variable una variable que se llama tamaño de la empresa mediano y grande mediano y mediano ¿qué dice aquí? mediano y bajo dice no, no es bajo es mediano y pequeño corrijan ahí mediano y pequeño pusieron bajo mediano y pequeña y pequeña pequeña y lo que vamos a hacer es que también vamos a obtener una evaluación del marco muestral pero ahora por estratos siempre es importante siempre es importante también este tener digamos estas estadísticas por estratos porque a veces me dicen bueno es que hice una encuesta solamente la provincia de Punta Arenas la misma historia ¿verdad? o hice una encuesta por ejemplo en el departamento de Chinandega la misma historia entonces usted debería tener algunos indicadores por provincias por cantones o por departamentos para siempre contrarrestar con los datos de las encuestas vea que estamos estudiando el marco muestral este ¿cómo se hace el análisis estratificado? dice primero ordena el archivo por tamaño y después hace este comando bagitamano dos puntos y hace el comando sum gasto p gasto pm entonces vea cuando usted quiere hacer análisis estratificado primero ordena el archivo por la variable que contiene el estrato entonces la variable que contiene el estrato sería gasto perdón sería tamano entonces vamos a poner aquí sort tamano sort tamano era vamos a enter y ya nuestro archivo queda ordenado por la variable tamano y ahora en el segundo paso lo que vamos a hacer es dice dar este comando que por tamano bagitamano dos puntos haga sum gasto pm bagitamano dos puntos haga sumatoria de gasto pm y que es lo que va a hacer yo me imagino que va a ser una estadística para pequeños algo salió mal gasto una m era una m lo hice a propósito solo para ver si estaba poniendo atención no mentira lo hice a propósito gasto pm entonces vean ustedes ahí que dice que para mediana tenemos aquí el las estadísticas las numerosas oraciones el promedio la depresión estándar el mínimo el máximo esto es muy interesante esto es muy interesante porque aquí se ve definitivamente que las empresas de mediana gastan en promedio mucho más en publicidad que las empresas pequeñas tienen razón estos estratos sí vamos a ver los estratos si usted tiene sospecha de que el estrato hace que los datos sean diferentes tiene sentido hacer estratos a veces la gente me pregunta y esa variable es diferente por provincia no entonces el estrato no es una provincia haga estratos dependiendo si la variable cambia si la variable cambia profe dice y si hago estratos dice por nivel socioeconómico bueno eso tiene un poco más de sentido tiene un poco más de sentido los niveles socioeconómicos eso puede ser de estrato que está midiendo dice el ingreso por supuesto por supuesto que el ingreso va a ser diferente en la clase alta en la clase media o en la clase baja entonces el estrato lo que hace es que el estrato debería ser diferente para que sea un estrato eficiente debería ser diferente el valor que usted está midiendo diferente en cada uno de los niveles del estrato vean ustedes que acá dice un millón 468 mil imagínese en la empresa mediana casi un millón y medio y en la empresa pequeña es solamente 728 mil de promedio estos indicadores usted los pone en el reporte vamos al reporte entonces en el reporte usted pone tamaño de la empresa mediana cuál era la población decía un millón doscientos mil doscientos cincuenta mil doscientos dije un millón mil doscientos cincuenta y la pequeña dice que es tres mil setecientos cincuenta ok y ahora vamos a poner el promedio dice que el promedio min significa promedio you english cómo están más o menos yo nada más tenía una solo un comentario y si estoy bien o qué tan o si estoy mal digamos yo de lo que recuerdo un poco de alguna manera también estos estratos hay que digamos que pesarlos a partir de la desviación estándar porque tal vez puede ser que si en efecto digamos que el promedio entre un estrato y otro hay una diferenciación pero si la desviación estándar por ejemplo de pequeña es muy alta podría llegar incluso a un promedio un límite máximo digamos que sea incluso hasta superior a la misma mediana que se supone que es mayor entonces ahí pueden haber como outliers pueden haber sí exactamente prometan la estratificación ¿verdad? completamente de acuerdo muy bien también uno debería ver un poquito así de revojo la desviación estándar vea usted que aquí dice 105 mil y aquí dice 115 mil bueno este es un poquito más grande no mucho pero sí vea que la desviación estándar no es tan tan diferente aquí el promedio sí es obviamente bastante diferente casi el doble la desviación estándar parece que no es tan tan diferente sí pero sí tiene razón también hay que ver el asunto de la desviación estándar eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los valores extremos ok entonces pongamos acá dice un millón 468 mil en copiamos acá y lo pongamos pongámoslo en nuestro informe cuatro un millón 468 mil 604 colones y en la pequeña dice copi pequeña dice imagínate un poquito bastante menos sí 168 mil con 50 con 50 centavos pongámosle centavos a este también para que para que quede todo alineado así a este le faltaron que faltó un cero verdad este creo que los centavos se ponen así se le pone así el así hacia arriba así bueno cuál es la utilidad de esto bueno la utilidad de esto es que usted vea usted vea vea usted que estos son los valores estamos analizando el marco muestral esto después usted lo imprime y lo pone ahí en el escritorio suyo para que cuando vengan con una encuesta obtenida de este marco muestral usted diga bueno deme por favor el promedio el gasto en publicidad anda muy parecido muy bien hecho una encuesta aleatoria y a ver el vea hice una encuesta solamente entre las empresas medianas perfecto entonces tiene que hacer el valor tiene que andar muy parecido a este o hice una encuesta hice una encuesta solamente entre las pequeñas empresas ok el valor anda muy parecido a este vea que para eso son los estos informes del marco muestral el día de mañana vamos a ver ya vamos a sacar muestras y vamos a comparar con estos valores que por cierto estos valores tienen un nombre si ustedes recuerdan su curso de estadística ¿cómo se llaman estos valores que se sacan del marco muestral que se sacan del censo tiene un nombre muy específico les regalo un punto extra el que sepa el nombre de estos valores que se sacan de los parámetros y estadísticos exactamente mire está volando compañero parámetros muy bien la sacó del estadio muy bien excelente esos son los parámetros los parámetros son los valores que se obtienen de los marcos muestrales o de los censos como dicen por ahí excelente muy bien tiene un punto extra ahí lo voy a cobrar profesor y vamos a hacer lo mismo vamos a si la persona me dijo no yo no saqué un promedio yo lo que saqué fue un porcentaje porque a veces a veces en las encuestas sacan porcentajes no sacan promedio sacan porcentajes bueno dígame cuál fue el porcentaje en la empresa mediana y en la empresa pequeña entonces necesitamos hacer un tratamiento especial como era como es el tratamiento a ver primero se ordena ¿verdad? sort tamano y después ¿qué se hace? ¿cómo era? by tamano by tamano dos puntos zoom no el zoom no el zoom es para sacar por medios así no entonces sería de un solo este tap correcto tap correcto tap tamano no tamano no anuncio recuerde que la está midiendo el anuncio by tamano tap anuncio ahí está mire que para las empresas medianas son 1250 un 58% tiene anuncios en la televisión en la televisión local y en empresas pequeñas vea que solamente el 29% vea hay bastante diferencia ¿verdad? 58 en la mediana versus la 29 en la pequeña si eso es un buen estrato si definitivamente el tamaño parece que define una diferencia entre un montón de cosas el tamaño de la empresa tirado sí claro los procesos lógicos sí pero muchas veces es difícil no es tan obvio definir un estrato pongamos estos valores tamaño de la empresa dice tamaño de la empresa a ver cuántos cuántas medianas hay medianas hay 1250 ¿verdad? 1250 y aquí 375 perdón 3750 estoy diciendo mal los números y aquí el porcentaje en la mediana que tiene anuncios en la televisión es dice 58 por ciento y aquí en la pequeña dice que es 2989 2989 muy bien muy bien esto esto era lo que les quería mostrar el día de hoy de cómo hacer análisis y estratificado y al día estratificado ¿verdad? y de los valores digamos del mar como es tal así que y de paso pues aprendimos una rutina en y en Stata graben todo esto graben bueno los datos no los alteramos creo que los datos no los alteramos pueden grabar los datos me preguntarán profesor ¿cómo se graba todo esto que vimos el día de hoy? bien hay varias formas de hacerlo hay varias formas de hacerlo digamos la forma la forma rústica digamos así por poner un nombre es copiar todo ¿verdad? agarrarlo todo y copiarlo en un archivo de texto copielo y pon un archivo de texto en un archivo de Word esta es la primera forma ya la forma la forma primitiva ¿verdad? la forma digamos directa o la forma manual pues agarra aquí ¿verdad? copia y se va a un archivo de Word y lo pega ¿verdad? lo pega claro luego va a tener que formatear un poquito ¿verdad? esa es la forma directa ahora hay una forma automática hay una forma automática y es la siguiente la forma automática es la siguiente cuando usted empieza su sesión cuando usted empieza su sesión empieza a grabarla entonces aquí donde dice archivo dice aquí archivo log para guardar la salida usted comienza le da a comenzar dice archivo log para guardar la salida usted comienza y le da un nombre le pone le pone el nombre digamos de la de la bitácora le puede poner la fecha de hoy 28 de abril del 2001 ahí usted le pone ahí póngale sin formato sí registro log ¿verdad? y usted continúa trabajando usted continúa trabajando sin ningún problema usted hace todos sus tabulados ¿verdad? voy a hacer un par de tabulados acá voy a hacer un par de tabulados este tabulado digamos y este tabulado y y este tabulado digamos que esa es su sesión de hoy cuando ya termina la sesión de hoy ¿verdad? este y ya se retira usted le dice aquí archivo log para guardar la salida y le dice cerrar o suspender ¿verdad? bueno generalmente cerrar cuando ya se va entonces se cerró y se genera un archivo log cuando usted va aquí a la carpeta digamos a la carpeta donde usted ha grabado la bitácora se va a dar cuenta que aquí hay una bitácora en archivo de texto aquí hay una bitácora con archivo de texto que dice 28 de abril del 2001 y si usted la abre va a ver se va a dar cuenta que son los mismos tabulados que acabamos de hacer en 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 con la gran ventaja que no te tiene que estar preocupando simplemente la deja grabando y todo lo que le salga incluyendo los errores va a salir en la bitácora de trabajo esta es una bitácora de trabajo me dirán profesor ¿cómo grabo todos estos comandos? bueno la misma historia ¿verdad? botón ¿cómo era? botón que no se toca y dice seleccionar todo y lo copia en un archivo también entonces este tal vez en futuras clases en futuras clases les voy a enseñar por ejemplo cómo ejecutar cosas desde un programa esto puede uno grabarlo en un programa para que usted lo ejecute lo que va a pasar si es que el programa lo tiene que limpiar porque si usted lo graba todo esto y lo ejecuta vea que aquí hay errores aquí hay un error esto lo tiene que ir limpiando el programa la próxima la próxima sesión lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo desde un programa que vamos a ir ejecutando poco a poco hasta tener un programa limpio muy bien jóvenes este entonces déjenme ver bueno si ustedes ven la asignación del día de hoy esto pues no tenía no tiene valor digamos este dice esta sesión esta sesión no tiene un puntaje sobre la nota final esto solamente era para que ustedes se acostumbren a digamos a presentar un informe vea que estos son son estadísticas del marco muestral de las empresas tecnológicas y es una forma como uno puede presentar un informe del marco muestral van a ver que en la próxima en la próxima guía si vamos a a analizar las encuestas y vamos a enfrentarlas con los valores como que dijo el compañero los parámetros con estos parámetros vamos a atacar encuestas vamos a hacer encuestas y vamos a enfrentarlas con estos parámetros para ver si estos los valores que obtengamos en las encuestas están contenidas en dentro de estos parámetros van a ver ese ese es el procedimiento digamos de muestreo digamos el muestreo lo primero que uno se va a hacer la primera pregunta que uno se hace es estaré realmente mostrando un reflejo de esta realidad siempre que usted haga una encuesta diga pregúntese realmente estaré sacando un reflejo de la realidad o no entonces van a ver ustedes que esa es una pregunta muy interesante en la próxima sesión vamos a sacar muestras y vamos a compararlas con nuestros valores muestrales muy bien entonces el video de esta clase pues lo voy a grabar lo voy a poner acá donde dice grabación de la sesión sincrónica lo voy a poner y ahí ustedes lo pueden consultar para futuros este para futuras referencias no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna duda de la sesión de hoy tiene alguna inquietud algo que no le haya quedado claro si le quedó claro el concepto de marco muestral digamos que es lo más importante cuando uno hace muestreo la cosa más importante y no a retirar me disculpo ok de acuerdo ahí después reviso bien la clase pero bueno muchas gracias y ahí nos vemos claro con gusto con gusto digamos alguien le quedó claro todo esto no le quedó claro le gustó Stata no le gustó bueno ahí estamos analizando Stata verdad profesor vieras que Stata yo nunca lo había usado verdad pero vieras que yo bueno ya dije que soy ingeniero en sistemas verdad pero me ha servido esta cosa a programar a programar sistemas sí sí porque esa punta de comandos como la gente de redes también ahí pasan metiendo comandos y haciendo ping lo importante es aprender bastantes comandos para sacarle sacarle provecho al sistema no lo veo complicado realmente vamos a aprender bastantes comandos no me preocupes yo le digo mándeme los comandos yo los ejecuto y si me sale el programa perfecto dice ay profe dice pero yo yo le mande no le digo mándeme el comando digamos a mis estudiantes por ejemplo cuando yo enseño por ejemplo los cursos de informática pues lo que les pido es comandos verdad es muy importante pues porque vean ustedes que estamos manejando comandos y estos pueden ser repetidos vean ustedes que yo me equivoqué por acá y simplemente lo corregí y lo repetí con un solo movimiento digamos corrigiendo tal vez el hecho de venir aquí verdad venir aquí venir aquí venir aquí verdad ahí ahí se implica más movimiento ves entonces es bueno siempre tener el comando y copiar el comando porque lo importante es la replicabilidad la replicabilidad de los comandos muy bien este jóvenes yo creo que ya por ahora ya vimos suficiente ya vimos suficiente entonces esperen la sesión de mañana mañana a las cinco de la tarde más o menos voy a voy a hacer la clase asincrónica no es necesario que ustedes estén porque es asincrónica pero si quieren estar en el momento de la grabación pues pueden pueden ingresar a ese link que siempre va a estar ahí ahí me ahí me ven verdad ahí se sientan y me miran grabando o estar grabando la la sesión asincrónica a las cinco de la tarde y y yo también se la subo y les haré conocer les les aviso que ya está disponible qué le parece perfecto bueno jóvenes buenísimo y bueno voy a dejar de la vuelta de la vuelta que le parece que le parece